La Lanzoni hace el papel de la chica que le gusta a Drake y Felicia Razad, antigua estrella de The Cosby Show, de la madre de esta. El comediante Sigi, quien creó el reto de la canción, interpreta el baile viral a lo largo del video. También hacen cameos Will Smith, Big Freedia, los Fab 5 de Queer Eye y J.J.S. de la banda surcoreana BTS y My Feelings es parte del quinto álbum de estudio de Drake, Scorpion.